Mira la reformación de Michelle Obama, que impresionante esto, mira, mira, mira aquí señor, mira, bueno, ojo, Michelle Obama ustedes saben que tiene, no, ustedes saben que Michelle Obama parece del elenco del planeta de los cienes de la película. Ahí le va pa' Romner Figueroa, saluditos mi compa, no se me agüite que lo corrieron. Ahora se abrió la boca de más, ahí te va, cabrón, fachonista Romner Figueroa, se le apretaron los calzoncitos a Raúl el del gordo y la flaca, Romner dijo que la primer dama Michelle Obama parecía una changa. Hoy nomás, en caliente se corrió la voz, hasta llegar a la Casa Blanca, como se ponen a compararla, alenco del planeta de simios, ofendieron a la primer dama y al presidente Barack Obama. Ahí está cañón, compa. El gobierno exigió explicación, como comparar la dama a una changa, univisión pa' escapar la presión. A Ronder le dieron la patada, por tu culpa, por ser hocicón, ahora nos tienen en la mirada. Hoy se pasó de sal y pimienta, esta vez no fue con la gaviota, Fue con alguien que tiene palabra, la gaviota anda bien agüitada. Cuando a Romner habló mal de ella, Peña Nieto nunca hizo nada. El gobierno exigió explicación, como comparar la dama a una changa, univisión pa' escapar la presión. A Ronder le dieron la patada, por tu culpa, por ser hocicón, ahora nos tienen en la mirada. Y ahí va mi compa, y no se me agüiste, Puro Twins, Juliakán. Sí señor, vámonos. Salud, plebes. Eso es lo que le pasa a mi compa. Bye.